¡Suscríbete al canal! No es polarización, es la guerra sucia. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en eldiario.es barra promo Podimo. Hay dos personas que se encuentran para tomar un café. Andan buscando un sitio donde sentarse. Por las referencias que hacen a una venta de carretera, yo creo que están en la provincia de Málaga. ¿Dónde podamos tomar un café? Al Sigrid nos ha dicho el señor. Sí, está bien. Estas dos personas que van a tomar café son Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, y el comisario Villarejo. Estamos en 2014, gobierna el Partido Popular de Mariano Rajoy. Nos remontamos a este momento porque es aquí, en esta conversación, en esta grabación que publica eldiario.es, cuando se activa la guerra sucia de la derecha contra Pedro Sánchez. Pedro Sánchez llevaba un mes al frente del PSOE, un mes como secretario general cuando todavía tenía las bendiciones de la vieja guardia del partido. Villarejo le dice al número 2 de interior que tiene una información mortal para Pedro Sánchez. Mortal, porque yo cuando me enteré, imagínate, imagínate, vamos, me puso el bravo, pero no. El comisario dice que el padre de la esposa del presidente, el padre de Begoña Gómez, tiene varias saunas en Madrid donde se practica la prostitución. La prostitución es una parte débil del diseño, eso es mortal. Eso es mortal. Eso es mortal. Eso cuando haga falta el de ahí, para que solamente lo trate el presidente y lo haga el número uno. para que no haya señal porque tenemos esta sensación Esto además estaría golpea un tío de mierdas que va con la bandera y sabe todo lo que es que no está en su creación mortal el máximo responsable de la seguridad del estado durante el gobierno de Rajoy reacciona entusiasmado esto revienta a Pedro Sánchez dice pero hay que saber todo 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 el secretario de estado diseñando con un comisario corrupto un trabajo clandestino sin orden judicial ni ningún tipo de denuncia o procedimiento legal para investigar al suegro de Pedro Sánchez llevarle la información a Mariano Rajoy y matar políticamente así lo expresan a Pedro Sánchez un año después algunos medios empiezan a sacar los primeros titulares sin citar ninguna fuente y acusando sin una sola prueba a la familia de Pedro Sánchez de regentar un imperio de prostitución ¿qué pasa con la prostitución masculina? por tanto con los chaperos del suegro de Sánchez porque el suegro del presidente dicen que ha tenido pretérito perfecto otros aseguran que tenía pretérito imperfecto y otros que tiene contesta Ferros pues un verdadero imperio de saunas gay la más grande 10 años después esta historia que es una historia de la que nadie ha publicado pruebas sin delito probado tampoco alguno que no afecta a Pedro Sánchez ni a su esposa sino en todo caso al suegro y a sus hermanos sigue circulando esta es una portavoz del Partido Popular hace 5 días 10 años después de aquella primera conversación entre Villarejo y el gobierno y luego tenemos los escándalos que rodean al presidente del gobierno en su entorno familiar ahí tenemos a su suegro que se enriquece con esas saunas todos sabemos a qué tipo de saunas me refiero nos remontamos a 2014 para señalar que el uso de cloacas de recursos del Estado de medios de comunicación con la inestimable colaboración de algunos jueces que imputan para luego desimputar que abren diligencias sabiendo que luego tendrán que archivar es un método extendido y sistemático una guerra sucia desigual en la que aunque la izquierda quisiera participar tiene muchos menos recursos a su disposición todo esto claro no empieza ni termina con Pedro Sánchez podríamos hablar de Lula da Silva encarcelado y luego puesto en libertad por la anulación de su juicio por injusto o nos podemos ir más cerca a un caso más reciente Antonio Costa Apresenté a mi admisión a Sua Excelencia el señor presidente de la República en este momento en noviembre de 2023 el primer ministro de Portugal Antonio Costa dimite razón una investigación judicial apuntaba a un posible delito de tráfico de influencias y de prevaricación en proyectos energéticos de su gobierno gran escándalo dimisión convocatoria electoral y en qué quedó el caso en absolutamente nada todo era una farsa pero el sucesor de Antonio Costa en el Partido Socialista pierde las elecciones gobierna la derecha desde el 10 de marzo los ataques no empiezan con Pedro Sánchez y tampoco empiezan con Antonio Costa en España contra Podemos se han fabricado todo tipo de pruebas falsas hay un juez García Castellón que lleva años intentando encontrar alguna irregularidad en la financiación del partido empezó por pagos a una consultora luego dijo que a lo mejor se usaba una fundación para blanquear dinero luego que quizá había algo raro en las obras de su primera sede luego miró si se habían utilizado cooperativas para cobrar comisiones cuando de todo esto no salió absolutamente nada el juez se puso a investigar si alguna compañera de trabajo de Irene Montero había cuidado al bebé de la ministra y le pusieron caso niñera un juez investiga a Irene Montero por un presunto delito de administración desleal abre diligencias para determinar si en 2019 utilizó como niñera a una compañera de partido actualmente asesora del ministerio y si pagó ese trabajo con fondos públicos o de Podemos todo aquello terminó en nada como lo de la gúrtel de Podemos pero es que Pablo Iglesias e Irene Montero han tenido que soportar el acoso directo a sus hijos y a ellos mismos en la puerta de su casa tuvieron que cancelar unas vacaciones de verano en Asturias porque les hacían pintadas en la puerta o publicaban la dirección de su casa intentaron defenderse en los tribunales estamos aquí como madre y como padre como harían cualquier familia para proteger a sus hijos yo creo que nosotros asumimos cosas que se puedan hacer contra nosotros que se han hecho y que se seguirán haciendo pero contra los hijos no todo vale así que confiamos en la justicia y que se haga justicia para proteger a nuestros hijos frente al acoso otro caso Alberto Rodríguez una sentencia del tribunal supremo obligó al diputado de Unidas Podemos a abandonar su escaño Rodríguez había sido juzgado por dar una patada a un policía en una manifestación antes de ser diputado el único que vio la patada fue el policía que la recibió y la denunció que soy inocente creo que es evidente que no hay ninguna sola prueba objetiva de que ocurrió la agresión que dice el policía y como ya dije creo que no solo es un proceso contra mí contra Alberto Rodríguez y no solo está el tribunal constitucional dijo que en todo caso quitarle el escaño por una patada no estuvo bien pero ya era tarde el diputado canario ya no podía recuperar su sitio el daño estaba hecho y luego está lo de Vicky Rosel la magistrada que deja los tribunales para ser candidata de Podemos en Canarias fue víctima de una conspiración entre el gobierno del PP un empresario y otro juez para falsificar un testimonio y acusarla de corrupción judicial ese montaje como siempre fue amplificado por los medios y el objetivo se consiguió la jueza corrupta de Podemos tuvo que dejar la política yo he renunciado he presentado mi baja para la diputación permanente del congreso de los diputados para sorpresa de nadie se demostró que todo era falso y fue el juez conspirador el que acabó en la cárcel condenado por este montaje a seis años de prisión pero de nuevo ya era tarde la política y los medios habían sacado a Vicky Rosel del terreno de juego otro caso de libro en 2022 Mónica Oltra tiene que dimitir como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana por la denuncia de otra organización de ultraderecha que la acusa de encubrir los abusos sexuales de su marido a una menor la presión mediática se desata los abusos existieron sobre el encubrimiento no hay ninguna prueba pero un juez la imputó el mensaje que estamos trasladando que es que en este país a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos se lo van a cargar se lo van a cargar con denuncias falsas con guerra sucia en los tribunales con mentiras eso es lo que me está doliendo el mismo juez que la imputó dice ahora dos años después que no hay nada se archiva el caso no habrá ni juicio pero Oltra dimitió y de las siguientes elecciones salió un gobierno del PP y Vox y aquellas palabras del día de su dimisión suenan ahora a profecía se están fulminando uno a uno con denuncias falsas y el día que ustedes vuelven a reaccionar el sabrán fulminar también a ustedes los tweets de Guillermo Zapata el asalto a la capilla de Rita Maestre las mil querellas contra Ada Colau la nueva derecha es una ametralladora de causas judiciales para desgastar a la nueva izquierda pero nada de esto empezó con Pedro Sánchez y nada de esto empezó con Podemos del archivo podemos sacar por ejemplo el caso de Antonio Rodrigo Torrijos de Izquierda Unida que fue teniente de alcalde de Sevilla entre 2007 y 2011 en un gobierno de coalición con el PSOE fue acusado de todo tipo de delitos por la derecha mediática y política local consiguieron verle imputado en cuatro causas diferentes en las cuatro ha sido absuelto después de estar marcado durante 13 años en una entrevista reciente Torrijos explicaba el fenómeno que ha podido analizar y experimentar en carne propia durante más de una década pues digamos que por deducción estamos en presencia de una operación perfectamente tasada perfectamente organizada en el que aquellos que consideraron en peligro sus privilegios con nuestra entrada en el gobierno utilizaron mecanismos de carácter político de carácter judicial y de carácter mediático para conseguir el objetivo de conseguir en Sevilla un gobierno como Dios manda es decir que se volviera al hecho natural de que la derecha responde y legitima la democracia cuando los gobiernos son propios y cuando la democracia da gobiernos distintos como fue aquel caso pues los deslegitima nos faltan muchos casos podríamos dedicar 20 minutos más al uso de las cloacas para investigar a activistas independentistas fabricar pruebas judiciales en su contra que luego acababan abriendo periódicos ya hemos hecho capítulos completos sobre ese tema hay quien dice que todo esto se llama polarización polarización sería si ambas partes forzaran al sistema con los mismos recursos con los mismos métodos y con la misma falta de escrúpulos pero no es así la falta de escrúpulos no es exclusiva de los políticos de derechas pero la influencia sobre el dinero sobre la mayoría de los medios y sobre una parte importante de los poderes del estado sí y ese es el combo ganador y antes de marcharnos en podimo te vamos a contar que los osos polares no son blancos como arreglaban los piratas sus barcos y hasta donde guardaban las obras de arte durante las guerras las curiosidades nos han gustado siempre pero prepárate para no dejar de aprender en no te lo habías preguntado con Blanca Aguilera tenía la duda de Judith Tiral el club de las mentes vivas con Rocío Vidal o historias de Hollywood con la voz de Luis Posada ronda de curiosidades en podimo y recuerda si entras en eldiario.es barra promo podimo tienes una super oferta por 3,25 euros al mes te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de podimo sin publicidad esto es un tema al día el podcast del diario.es con la producción de Carmen Ibañez Marcos García Santonja e Izas Cúmperes el montaje es de Pedro Nogales la grabación de Villarejo de este capítulo forma parte de una información publicada por José Precedo y Marcos Piñeiro en eldiario.es la entrevista a Antonio Rodrigo Torrijos es de la cadena SER yo soy Juanlu Sánchez mañana otro tema